Es un momento complejo este, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Cuéntenos de qué manera en este caso la gente puede acercarse a ayudar. Sí, sí, realmente vamos notando esa generosidad de muchos. Ya desde el principio de la cuarentena se organizó esto para reforzar la actividad que nosotros ya veníamos haciendo y como muchos, de ayuda con alimentos y ropa para familias, se fortalece, se tuvo que fortalecer esto, ¿no? Se organizó desde la municipalidad la red solidaria para coordinar las actividades y que se puedan asistir a más familias, pero bueno, dentro de las familias que nosotros tenemos que asistir se nos va siendo difícil, como a todos, poder suministrar los alimentos porque prácticamente la mayoría de las cosas que tenemos para dar se basa en donaciones de la gente, de las mismas personas. Así que bueno, habíamos organizado ya desde el principio de que la persona que quería donar alimentos hacía un llamado, mandó un mensaje de WhatsApp y nosotros íbamos a la casa a retirarnos, ¿no? Porque es verdad más fácil. Esta campaña de alimentos es que las personas que tengan en su casa alimentos o hayan comprado algo y lo quieran donar, lo pueden hacer simplemente mandando un mensajito de texto, de WhatsApp. Bien, alimentos no perecederos entonces. No pereceros, polenta, arroz, fideos, puré de tomate, chucar en lata, lestejas, toro seco, leche en polvo, azúcar, aceite, harina. También se pueden agregar algunos elementos de hienes, ¿no? Jabón, lavandina, alcohol, si le pueden. Todo eso ayuda muchísimo. Padre, se habla de 150 familias que están necesitando ayuda. Me imagino que este número es prácticamente nunca visto, ¿no? En la ciudad de tanta gente que esté necesitando porque ya de por sí la asistencia está llegando por otros canales, pero sin embargo es como que nunca alcanza. Pero sí, el número creció y bueno, no solo con los dos, porque la necesidad es muy grande. Pero bueno, vamos saliendo adelante. Y la otra manera que tenemos, que también nos da resultado, el que tiene la posibilidad del uso del banco en internet, ¿no? El home banking, el hacer una transferencia a la cuenta de caritas, que se destina a todo para comprar alimentos. Y nos rinde mucho más esto porque compramos en mayorista. Entonces, de esa manera el dinero rinde un poquito más.